Amigos y amigas, aquí les traigo el audio que usted va a poder escuchar donde Carmona le reclama a Diego por andar en boxes. Y lo peor del caso que le dice que es Dania la que le dijo a él de que ya no soporta de que él todo el tiempo anda en boxes. Óigame, qué cosa, cómo están los celos, lo tóxico que es Carmona, que él duerme en boxes y así se levanta. Quien se anda quejando es la materialista, la materialista es la que le anda diciendo a todos, pero este se le echó la culpa a Dania y eso no es justo. Carmona lo hace porque está celo, tiene celos, es tóxico, no quiere a Diana con él y entonces quieren que el público lo saque. Ojo, él lo mandó a nominación y démosle una oportunidad a este hombre porque este hombre le está diciendo yo tengo una hija, yo no tengo malas intenciones. Bien humilde el tipo, le dice, me hubiera dicho desde un principio, pero si yo me puse ese boxer es porque producción no le ha dado a él la pijama. Pero ahora que ya producción ya vio que ya esto se armó, ya hoy sí ya le dieron su pijama porque ayer anoche, sí, anoche ya él andaba con su pijama. O sea, y ese lo reclamó hoy, ya ayer ya no andaba en boxe en él porque ya le habían dado su pijama. Pero yo le voy a decir una cosa, eso es por puro ridiculez de lo tóxico, de lo celoso, de lo inseguro que es Carmona que no lo quiere cerca de Diana. Oiga usted lo que ellos dicen. Nos traen jalando para acá y para allá, primera, segunda llamada, hay que cambiarse. Yo no sé, pero tenemos la conciencia. Yo tengo la conciencia, pero te juro que en boxe. Sí, 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 hasta Dania me dijo, ¿por qué siempre ando en boxe? Yo, yo, porque te habían visto varias veces, yo creo. Bueno, eso. Perdón. No, no, no te estoy juzgando, nada más te estoy platicando lo que sé que no te estás dando. Tú tienes hijos también, yo tengo una hija de seis años que está viendo afuera, jamás haría nada para incomodar a nadie. Yo sé que no. Yo tengo un tema aquí, entonces. Yo sé, yo sé, pero perdón. No. Y yo lo entiendo, igual Madison, o sea, hay desfiles de, hoy vamos a desfilar, hay desfiles de ropa interior, que donde desfilan hombres y mujeres en ropa interior. Yo ahora voy a ser lo más, el más cuidadoso del mundo. No, entré tan relajado, tan bien, me hicieron sentir. Mi doc, o, 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 no es que yo, o sea, nada, güey, yo soy pudoroso. O sea. Soy bien pudoroso. Mi hija tiene 23 años. Escuchó cómo Diego le pide perdón, perdón, pero qué perdón le va a pedir a ese cínico sinvergüenza, que él es el que está haciendo ese chanchullo para que, ay, que Dania dice, mire, mire, metió a Dania. Y sabe qué es lo que pasa, que después viene Diego y se va a pedirle perdón a Dania. Ay, Dios mío, bendito. Y le dice, Dania, si te incomodé, si te hice sentir mal, perdóname. Le dice, mire, pobrecito, este hombre anda pidiendo perdón a ese semejante tóxico, pidiéndole perdón cuando él es el que está con esos celos. Le fue, este hombre humilde fue, y el pedir perdón es de humildad. O sea, él andaba en bóxer, era de noche. ¿Quién va a dormir con ropa en la noche? No, pues hay que quitársela y si le dan ganas de orinar, como él dice, tienen que salir para el baño y vámosle, papá. No iba a estar poniendo ropa ahora al baño. La pijama de producción se la tenía. Entonces no había otra, pues. Pero vamos, la materialista es la que empezó con eso, con eso, con eso. Y este ya está metiendo. Le reclamó. Para que no ande, para que Dania no le vea el churutón quizás, y se vaya a emocionar más por este que por él. Es que son celos malos que tiene. Y este, perdóname, perdón, no los quiero incomodar. Tengo una niña, dice, tengo una hija que está viendo. Y como quien dice, no quiero darle el mal ejemplo a mi hija. O sea, oígame nombre. Yo les voy a decir una cosa. Yo no tenía en mente votar esta semana, porque fue así. Pero en vista de este animal que no tiene buenos sentimientos, es que me saca de onda, me saca de onda. A ver su, su, lo tóxico que es, lo enfermo. O sea, los enfermizos que tiene. Dime, este, voy a votar yo para salvar a Diego y darle una oportunidad para que se... Le haga, ¿verdad? Para que se siente, sembró la estaca para que se siente en ella. Y para que no se vaya este Diego. No, 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 no se vale. No, 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 no se vale. Ya mejor prefiero que se vaya otro y no Diego, ¿sabe por qué? No es justo. Que solo por los celos de este tóxico, porque fue él el que le dijo a José, le dijo a Rey, le dijo que votaran por él. Y ahí no hubo complo. Pero él fue que hay que ir por aquí, que hay que ir allá y ahí estaba. Y ahora, este está en cuerdas flojas por el hocico de él, porque él los puso así y por su enfermedad de los celos. Así es que yo me voy a tomar la tarea de votar por Diego. Si usted quiere acompañarme, chivo, ¿verdad? Pero yo no voy a permitir con mis votos que este, que, o sea, que si yo dejo de votar este se va, no, yo mejor voto por salvarlo, porque no quiero que este Carmona se quede feliz y riéndose. No, 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 no. El mal no gobierna. El bien siempre tiene que gobernar. Y me gustó la humildad, que fue rapidito pedirle perdón. Y lo peor que Dania no sabía. Cuando le llegó a pedir perdón, se quedó Dania. Ay, Dios mío, bendito, ¿qué pasó aquí? Porque este Carmona no le dijo, mira, yo le reclamé y le dije, no, 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 es que mire, él sabe. Otra cosa. Ellos no pueden ver que un hombre anda en boxe, ay, porque se cae el mundo. Pero ellos sí pueden verle las nachas y las panochas y las arepas a las mujeres, las chiches. Eso sí lo pueden ver. Ahí no hay problema, papá. Porque yo he visto cómo se les mira y que andan en una sutanguita y andan bien así. Y ellos felices y contentos. Ahí viendo ahí, hasta Visco se quedan viendo a la mujer. Ahí nadie dice nada. A ellos no les incomoda que una mujer ande pelada allí. Que anden en la cocina pelada, que anden en la piscina bañándose y salgan con esas, sus tangas y con el hilo dental hasta aquí. Ellos son felices viendo eso. Pero que no, miren, que este ni lo han visto. Usted y yo es que lo hemos visto una noche cuando va al baño. Que anda ahí. Y los chores, los boxers que él anda son largos. No son ni de esos boxers donde les quedan bien marcados aquellos. No, mano, no está. Más el escándalo. Y el hombre se le ve de que el hombre no tiene malicia ni para una ni para la otra. No, 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 no. Pero bueno, aquí les dejo este video. Espero reflexionemos y espero que no le demos gusto a Carmona. Hagamos, hagamos voz de votar y meter a Diego para adentro. Recuerden que no se gana pero no se goza. Al César López, el César. Bendiciones y ese tiene celos tóxicos. Es tóxica. Tóxicos. ¡Fuera! Fly, fly, fly. Bendiciones.